Era 1941. Heisenberg es nuestro amigo. Heisenberg es alemán. Nosotros daneses. Mi querido Heisenberg, mi querido Bohr. Simplemente te pregunté si como físicos tenemos el derecho moral de trabajar en la explotación práctica de la energía atómica. Es un judío blanco. Así lo llamaban los nazis. Enseñaba teoría de la relatividad. ¿Quieres ser tú el que esté allí para restablecer la gloria de la ciencia alemana una vez que la guerra termine? ¿Pero eso ha venido a Copenhague? ¿Para invitarme a que contemple cómo deportan a mis compatriotas desde las ventanas de la embajada alemana?